¿Cuáles fueron las noticias más leídas de esta semana? Se trata de tres notas sobre la explosión ocurrida en un hogar en la urbanización pacífica de Encantada en Trujillo Alto que cobró la vida de una mujer identificada como Mari Carmen Maldonado García, quien tenía 51 años. Las autoridades confirmaron que unas 22 residencias aledañas se vieron afectadas. En la posición número 3, Héctor Marcano se expresa devastado por el fallecimiento de Maldonado García. El animador lamentó la muerte de quien describió como su querida amiga, gran madre, mujer ejemplar y amorosa. Esta quedó pillada entre los escombros tras la explosión en su casa. El también productor contó que coincidió con ella mientras sus hijos estudiaban en Robinson School. A la femina le sobreviven tres hijos, dos varones y una mujer. En la posición número 2, Maldonado García era hija de conocido comerciante y dueño de la empresa familiar Housing Promoters Miguel Maldonado. Se trata de una compañía con 45 años de experiencia en la cual la femina laboraba como vicepresidenta. Durante un acto ecuménico celebrado en su honor, su padre reiteró que era un ser extraordinario, dedicada al bienestar de sus padres y familia. Y en la posición número 1, recuerdan a Maldonado García como elegante, humilde y servicial. Tras la noticia de su muerte, múltiples allegados lamentaron su fallecimiento. Así lo hizo el hogar Santa Rosa Elderly en Guayama, quienes se vistieron de luto y le desearon mucha fortaleza a la familia por tan irremediable pérdida. De igual forma, Reina Jiménez, quien contó estudiar con uno de sus hijos, dijo que Mari Carmen era como una segunda madre para ella y para toda su clase en la escuela superior y que la recordará por su bondad. Por su parte, Alfredo Figueroa, dueño de la Placita San Miguel y actual cliente de la empresa donde laboraba, la describió como una chica muy noble, simpática, alegre, con mucha empatía hacia los demás y con un gran don de gente. Comentó que su hobby principal eran sus nietas e hijos. Y este fue el top 3 de El Vocero para esta semana. Les informó Polet Arenas, periodista de El Vocero. ¡Hasta la próxima!